Las reacciones por la declaración de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aclarado que no se está juzgando a los catalanes, sino a alguien que desobedeció la ley. Hoy en Cataluña no se está juzgando ni a Cataluña ni a los catalanes, sino que se está juzgando a un dirigente político que ha desobedecido las decisiones del Tribunal Constitucional. Desde el PSOE han exigido a las autoridades catalanas que respeten la ley y han llamado al diálogo como principal herramienta política. Que cualquier proceso político tiene que hacerse desde el diálogo institucional, desde una profunda y sincera voluntad de entendimiento y, como no puede ser de otra manera, con el más escrupuloso respeto a la ley y a nuestra carta magna. Y la portavoz de Ciudadanos les ha instado a ser valientes y reconocer ante los jueces que estaban desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Ellos han aprobado en el Parlamento resoluciones que decían que el Tribunal Constitucional no era competente en Cataluña. Por tanto, ahora cuando hacen declaraciones lo que no pueden hacer es decir que no sabían nada y que interpretaban que eso no era desobediencia al Tribunal Constitucional. Si se es valiente para hacerlo primero, deberían ser también valientes para decir lo mismo ante los jueces. Sobre los miles de manifestantes en apoyo al presidente de la Generalitat a las puertas del Tribunal Superior de Justicia catalana, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que la mayoría de los manifestantes eran cargos públicos. La manifestación que hemos visto es una manifestación sobre todo de cargos públicos. La España real, la Cataluña real, a esa hora estaba trabajando. Y lo que pensamos es, sinceramente, que también dejen trabajar a la justicia. Un debate que ha llegado hasta la Comisión Europea, pero han advertido que no se pronunciarán sobre este tema porque se trata de una cuestión interna. Una consulta sobre la independencia catalana por la que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido hoy ante el Tribunal toda la responsabilidad.